Este es el documento con el que la vicepresidenta Francia Márquez le hizo la solicitud al ministro de Defensa para que se considere hacer una revisión a los reglamentos internos de las fuerzas militares y la policía con el fin de resaltar la identidad cultural de uniformados que hagan parte de estas instituciones castrenses. Me permito solicitarle que sean revisados los reglamentos internos de presentación del personal militar y policial para lograr adecuaciones institucionales que evidencie el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de quienes integran estas fuerzas. El documento es conocido por Red Más Noticias un día después que se desatara la polémica por la decisión de la mayor Marta Liliana Chaverra de llevar su cabello suelto a una ceremonia policial. La carta de la vicepresidenta se refiere en uno de los párrafos particularmente al cabello de las suboficiales y oficiales afro. Que se les permita el uso natural de su cabello afro a los hombres y mujeres pertenecientes a este grupo étnico. Valga señalar que el peinado afro tiene unas características que hacen parte de sus expresiones biológicas y fenotípicas. Francia Márquez incluso hace un resumen de lo que genera aplicarse en el cabello productos tóxicos para lograr alisarlo con el fin de mantener la presentación establecida en los reglamentos. Estudios científicos han evidenciado que estos productos por contener soda cáustica, hidróxido de sodio y amoníaco atentan, entre otras, contra el sistema reproductor femenino y generan alopecia. En el documento, la vicepresidenta anexa unas fotos de cómo debería ser la apariencia de las policías con los diferentes uniformes y agrega que en el pasado ya se han hecho avances en los que se han incorporado accesorios de etnias indígenas. ¡Suscríbete al canal!